Sí, fui yo, ¿quién? ¿Yo? Con ocho grupos teatrales presentados en tarima y con talleres de improvisación teatral se realizó la versión número 28 del Festival Granadino de Teatro. El Festival de Granadino de Teatro este año en su 28 versión es por primera vez en la historia internacional, entonces se llamaba así, Festival Internacional Granadino de Teatro de Puertas Abiertas. Para este año se contó con un invitado internacional desde Brasil, el grupo teatral El Planeta Agradece, que presentó el musical Tecne, una apuesta por el cuidado del medio ambiente. Estuvimos aquí en el Festival de Granada de Teatro y la obra de teatro El Mundo de Tecne habla del mundo de este personaje que es una chica muy distinta, es una chica que recicla, es una chica que ahorra, que piensa antes de comprar, entonces utilizamos las tres R's, entonces hablamos de esos temas, reducir, reutilizar y reciclar. Y la experiencia aquí en el Festival de Teatro de Granada fue muy bonito, los niños quedaron muy atentos y participaron activamente de la obra. Del 11 al 17 de noviembre el teatro se apoderó de diferentes espacios de nuestro municipio, tanto de la zona urbana como rural, permitiendo que la comunidad granadina disfrutara de diversas expresiones teatrales. Ha sido muy maravilloso porque también hemos visitado diferentes veredas y también por primera vez en la historia nos hemos ido a uno de los barrios locales, estuvimos en La Paz, hemos traído muchísimo circo porque el circo son dos, tres payasos y es más fácil itinerar con ellos, mandarlos en una escalera, entonces hemos ido a Santa Ana, a Los Medios, a la vereda San Esteban y a Tafetanes. Fue muy bello llevar allí algunos espectáculos de circo. El Festival Internacional Granadino de Teatro en su versión número 28 fue apoyado por la Administración Municipal y las cooperativas COO Granada y CREAFAN.